El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y alaben su nombre a aquellos que temen al Dios de la gloria al Santo Jehová Pues Él ha vencido y nos dio la victoria a aquellos que le aman con sinceridad Y alaben su nombre a aquellos que temen al Dios de la gloria al Santo Jehová Pues Él ha vencido y nos dio la victoria a aquellos que le aman con sinceridad Canto a Él y los demonios tiemblan Es Él que es y nada lo detiene Llamase amor que nada lo destruye Poderoso eres Tú Poderoso eres Tú Poderoso Poderoso Tú eres mi amor Poderoso 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 Mi Cristo Señor de señores, Rey de reyes Mi Cristo Señor de señores, Rey de reyes Él es fuerte Y el más fuerte Su sangre proclama y los demonios se espantan Su sangre proclama y la maldad se despanta Él es fuerte Y el más fuerte Y el más fuerte Pueblo, pueblo Oh, pueblo, pueblo, pueblo Alaba al Rey, bendícele y gloríficale Amén, amén Alaba al Rey, bendícele y gloríficale Amén, amén Oh, pueblo, pueblo, pueblo Oh, pueblo, pueblo, pueblo Jehová tu Dios, Él te escogió Y su amor te dio Amén, amén Jehová tu Dios, Él te escogió Y su amor te dio Amén, amén Dios es santo, santo, santo Porque su esencia de ser es santo Por su belleza Por su belleza Por su potencia Y su amor te dio Y su amor te dio Ellos son templo del Espíritu Santo Amén, amén 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 Se quedó a los cielos Se subió a la tierra Humearon los montes, quebran todas las peñas Bramaron los mares, la tierra entera Se conmovió ante su presencia Bajo el poderoso, el temible en batalla Mi dios habita entre la alabanza Cuando le alaban, cuando le exaltan No existe nada que se resista ante su presencia Y no hay demonio que lo pueda aguantar Ni potestad que lo pueda soportar Porque Jehová es fuerte, es varón de guerra Y no hay demonio que lo pueda aguantar Ni potestades que puedan soportar Porque su sangre vence, la del varón de guerra ¡Gracias! Ahora que yo soy el que soy No hay otro Dios ¿Quién te libre si no soy yo? No va el Señor Oh, grande y digno eres de alabar No va de paz Tú, reino es reino por siempre de amor Siempre serás mi Dios Es la roca cuya obra es perfecta Son derechos, todos tus caminos No hay iniquidad Todo en él es verdad Es la roca cuya obra es perfecta Son derechos, todos tus caminos No hay iniquidad Todo en él es verdad Su nombre es Jehová ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.